El canto general que se llama siempre, aunque los pasos toquen mil años este sitio, no borrarán la sangre de los que aquí cayeron y no se extinguirá la hora en que caísteis aunque miles de voces crucen este silencio. La lluvia empapará las piedras de la plaza pero no apagará vuestros nombres de fuego. Mil noches caerán con sus alas oscuras sin destruir el día que esperan estos muertos. El día que esperamos a lo largo del mundo tantos hombres, el día final del sufrimiento. Un día de justicia conquistada en la lucha y vosotros, hermanos, hermanas, caídos en silencio, estaréis con nosotros en ese vasto día de la lucha final, en ese día inmenso. Muy bien, la cátedra de análisis de coyuntura, como lo es la cátedra de teorías y prácticas de derechos humanos, vamos a recordarlo, es una estrategia de flexibilización curricular del programa. Hemos dispuesto en los cambios curriculares que hicimos en los años anteriores que hubiera una posibilidad de una franja, de encontrarnos distintas cortes, distintos semestres para estar haciendo seguimiento a la situación de derechos humanos en el país, conocer las luchas de resistencia que tienen muchas comunidades y muchas organizaciones, escuchar investigadores de otras universidades, de organizaciones no gubernamentales, de movimientos sociales y estar en contacto con ellos. Luego es una cátedra abierta a la universidad, una universidad que se ha señalado con frecuencia que requiere de formación política todos, los estudiantes y por qué no también nosotros los educadores. Y una cátedra abierta a interactuar con una sociedad que exige de nosotros posturas lúcidas y comprometidas específicamente en relación con la educación para la paz y los derechos humanos. Esa es nuestra cátedra. El día de hoy pues la hemos dedicado a esta situación de graves violaciones a los derechos humanos que están viviendo líderes, 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 organizaciones populares, movimientos sociales en toda parte del país. Nos acompaña, y muchas gracias a los compañeros, nos acompaña Diana Sánchez. Diana Sánchez pues es una defensora, investigadora en el área de derechos humanos de toda la vida. Está trabajando en este momento articulada a Somos Defensores, la plataforma a la que me refería. Nosotros les pusimos el lina ya en la invitación para que ustedes puedan también acceder a ese informe. Diana, muchas gracias por acompañarnos. Está Jimmy Moreno, compañero de vocero nacional del Congreso de los Pueblos. Estamos esperando que llegue el compañero David Flores, vocero nacional de la Marcha Patriótica. Y van a estar con nosotros, llegan más adelantico, unas personas que tienen un conocimiento directo de la situación que se está viviendo en el sur de Bolívar y les vamos a dar unos minutos para que nos puedan comentar eso. Entonces, en ese orden que acabé de expresar, vamos a escuchar una ponencia, un planteamiento de unos 20 minutos de cada una de las organizaciones presentes. Y bueno, ahí vemos entonces cómo conversamos. ¿Dianita? ¿Se pudo? ¿No se pudo poner? No, ya, ya. ¿Es que mientras nos organizamos? Quiero saludar a nuestra compañera, querida amiga Milena Ochoa, regresada en nuestro programa, que dirige el Instituto Nacional Sindical. Los compañeros del Instituto han estado muy pendientes en estos días, contribuyéndonos en la preparación y en la convocatoria, han convocado con nosotros. De la misma manera, agradecemos a los compañeros de la Federación de Estudiantes Universitarios y a los compañeros de Revuelta e Identidad que se sumaron a esta convocatoria. No sé, ¿se me quedó alguien por mencionar? El Frente Amplio por la Educación. Ah, claro. Y el Frente Amplio por la Educación. Más ni menos se me estaba olvidando. Bueno, entonces están... No, no, no. No se preocupe. Está con nosotros David Flores, vocero de la Marcha Patriótica. Muy bien, tenemos pendiente de una vez para que lo tengan en su memoria, un par de encuentros de estos más en el semestre. Estamos brigando a hacer un encuentro alrededor del tema ambiental, todo el tema del extractivismo, poco a raíz de lo que pasó con la consulta de este fin de semana, invitando a personas de estos movimientos y también a ambientalistas para hacer una sesión. No sabemos cuál primero, si esta o la que ya les voy a decir. Y también estamos en contacto con... ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre. Juan Carlos Monedero de Podemos, del Movimiento de España. Probablemente eso se va a hacer a través de Skype, ¿no es cierto? Entonces para que ustedes lo... Ah, él viene. Bueno, magnífico. ¿Y eso para cuándo, profe? ¿Eso para cuándo sería, profe? Para la semana semana. Después de semana sana. Esas cosas se habrán después de semana sana. Entonces vamos a ir en este orden. Diana Sánchez, de Somos Defensores, va a hacer su presentación y luego los compañeros siguen muy bien. Entonces hagámoslo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. No sé si mi tono de voz se alcanza a escuchar hasta atrás. Haré todo lo posible, porque así sea. Primero, ante todo, gracias a los profes que nos han invitado. Creemos que estos espacios son muy importantes. Que la academia, que la universidad y que el saber académico se encuentre también con el mundo social, con la realidad del país, porque de lo contrario, si este encuentro de saberes que es el mundo social, el que todos los días está enfrentando en los contextos cambiantes de una sociedad, nos encuentra con esa academia que vive buscando las mejores maneras de también generar y ordenar un saber liberador, pues no haríamos nada. Así que felicitaciones por esta cátedra y también a todas y a todos ustedes que hacen un gran esfuerzo por venir y escuchar a unas personas que si bien somos externas, por supuesto que tenemos una sintonía muy fuerte con las aulas y con el mundo estudiantil y académico. Bueno, en lo que a mí corresponde, pues voy a tratar de hacer en estos breves minutos una presentación de algo que puede parecer muy aburrido, pero que tal vez es importante como referente. Perdóname. 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 La agresión, la criminalización contra el liderazgo social y los defensores y defensoras de derechos humanos en el país ha sido tan fuerte. Nos dedicamos a mirar metodologías, a construir formas de también autoprotegernos, de pensarnos cómo hacer para bloquear tanta agresión en la medida en que el Estado o no le interesa o no le importa o por el contrario busca criminalizar al movimiento social y derechos humanos y entonces se creó este espacio. Y el programa Somos Defensores tiene un sistema de información que se ha construido en los últimos años donde monitoreamos permanentemente la situación de agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos, que no son otra cosa que los líderes y lideresas sociales en todo el país, para medir de alguna manera cuáles son esas agresiones y cuantificarlas. No para el hecho de obviar lo doloroso y criminal que termina siendo el tratar de quitar del camino a estas personas, sino también para convertir en un referente con algunas cifras para decirle al establecimiento en su conjunto que efectivamente es un fenómeno que efectivamente es un fenómeno que existe y que en lugar de ceder, por el contrario, ha crecido. Nosotros en este espacio lo que hacemos trimestralmente, cada seis meses y cada año, es hacer unos cortes en el sistema de información con fuentes primarias, no utilizamos fuentes secundarias. Nuestra fuente son organizaciones sociales, organizaciones de base, juntas de acción comunal, cooperativas, tiendas, asociaciones, etc. Todo el mundo organizado del movimiento social y popular, quienes nos dan la información, nosotros también la verificamos en terreno, pero nuestra información no aparece de prensa. También algunas personerías y defensoría del pueblo, algunas entidades oficiales también nos reportan información. Bueno, sin más preámbulos, normalmente registramos unos siete u ocho tipos de agresiones contra el mundo social, entre esos amenazas, asesinatos, atentados, detenciones arbitrarias, desapariciones, uso arbitrario del sistema penal, hurto de información, porque a nosotros nos suelen robar los equipos de comunicación y robarnos la información o no metérselo a la sede, robarse los equipos. Y esto la fiscalía lo hace aparecer como robos cotidianos o por los equipos, pero no de la información sensible que allí se registra y también la violencia sexual. Así las cosas decirles que durante el 2016, pues registramos un universo de al menos unas 481 agresiones contra el liderazgo social en el país. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Anteriormente se consideraba que los defensores y defensoras de derechos humanos éramos las personas que trabajamos en ONGs convencionales de derechos humanos y exageramos los defensores y defensoras de derechos humanos. Sin embargo, hemos evolucionado y logrado posicionar en el país, también teniendo en cuenta el concepto que utiliza el sistema de Naciones Unidas, es que defensores y defensoras de derechos humanos somos todas las personas, hombres y mujeres, no importa el sitio donde vivamos, ni importa la edad, que hacemos un trabajo organizado o individualmente para defender los derechos de nuestro entorno, de nuestras comunidades, sea una comunidad rural, sea una comunidad urbana, de jóvenes, de ancianos, de niños, etc. Así que por eso es que el liderazgo social en Colombia lo consideramos a todos defensores y defensoras de derechos humanos y no exclusivamente a quienes nos conocemos el discurso, la carreta de derechos humanos o que hemos hecho especializaciones o que trabajamos en ONGs. Eso está desvirtuado. Así que si dentro de este universo de estudiantes hay líderes estudiantiles, ustedes son por supuesto defensores y defensoras de derechos humanos y eso es lo que hemos logrado. De los logros que hemos alcanzado en este país, eso nos parece que políticamente es muy importante. Y volviendo a las cifras, decir que en esa medición del año 2016, de esas 481 agresiones, encontramos que 317 corresponden a amenazas, ahora nos podemos detener un poco allí, 80 asesinatos, y acá quiero volver a hacer un paréntesis, yo creo que ustedes que son atentos y atentas a los medios de comunicación y a las redes sociales, pues hay un choque de cifras frente a los asesinatos de líderes y lideresas del año pasado. Pero eso nosotros no podemos enredarnos en quién tiene la razón o no, quién no tiene la razón. Las cifras son un termómetro, son un indicador, son un referente y más allá de quién tiene la razón o no, que lo podemos discutir también, es que muestran que efectivamente es un fenómeno que persiste, que crece y que tenemos que exigir que se frene, que se detenga definitivamente. Nosotros como sistema de información hacemos un trabajo un poco rígido, tenemos que reconocerlo, en que la información que entra a nuestro sistema de información efectivamente esté verificada, que se trata de un líder o una lideresa, que en este caso es defensor de derechos humanos, y no necesariamente personas, pues que si bien viven en un mundo rural o en un mundo organizado, en un espacio organizado, no tengan liderazgo social. Pero todos los movimientos sociales, otras organizaciones, sistemas de Naciones Unidas, pues tenemos fuentes de información, algunos tienen sistema, otros base de datos, así que la diferencia puede estar en la metodología, en la forma de contar o uno sacan los que efectivamente verificaron que sí efectivamente tenía liderazgo social o que no se trató de un homicidio por razones políticas, etc. Pero en términos generales todos tenemos una identidad y es que efectivamente el fenómeno ha crecido ostensiblemente o se está haciendo evidente en la medida en que en el pasado todos los asesinatos, amenazas, atentados, desplazamientos a líderes y lideresas sociales quedaban cobijados bajo la alta criminalidad que ha habido en este país y no se categorizaba como si fueran líderes sociales. Es decir, en una masacre donde morían 30, 40 personas, pues ahí caían muchos líderes sociales, pero nadie se detenía a observar que efectivamente tantas de esas personas tenían el liderazgo de esa comunidad y también fueron las primeras personas que cayeron en una masacre, en un atentado, etc., etc. Y posiblemente también eso es algo que estamos analizando en la medida en que en los últimos años, tres, dos, un año, debido al desescalonamiento del conflicto armado, al cese unilateral en primera medida por las FARC y luego el cese bilateral entre el Estado y las FARC, bajaron sustancialmente los homicidios y de violencia sociopolítica o relacionados directamente con la confrontación armada y eso pone en evidencia que al liderazgo social los siguen asesinando, les siguen agrediendo y entonces se pone más en blanco y negro que lo que pasa y por qué atacan tanto al movimiento social. Bueno, aquí tengo pues las cifras de lo que estaba diciendo ahora, pues las amenazas, los asesinatos, los atentados, las detenciones arbitrarias y decir acá que si bien registramos el año pasado 80 asesinatos y 49 atentados, estos dos, estas dos agresiones o patrones de agresión son muy graves porque si juntamos los dos, el número es muy alto y eso es un atentado contra la integridad física. Es decir que los 49 que registramos era porque fue un intento de homicidio que no lo lograron y si no, pues la cifra en nuestro concepto hubiera sido muchísimo mayor. Es decir que pues el incremento es del 29%, ¿cuáles son los territorios en Colombia más afectados por este tipo de ataques? En primer lugar está el Cauca, el Cauca es un departamento que como ustedes saben altamente organizado, tiene un movimiento social muy fuerte, entre ellos los indígenas, los afrodescendientes y las campesinas y movimientos de mujeres y otro tipo de organizaciones y allí pues hay unas tensiones históricas muy fuertes por la tenencia a la tierra, por el control territorial y hay unas empresas muy poderosas relacionadas con la madera, pero sobre todo con la caña de azúcar, con estos ingenios, etcétera, etcétera. Es decir, hay unos poderes allí muy fuertes. También Antioquia es un departamento que históricamente ha registrado unas altísimas cifras de agresión contra el movimiento social y los homicidios allí siguen siendo muy altos. El Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander, pero en todo el territorio nacional, por lo menos en cada departamento, el año pasado se registraron homicidios contra líderes y defensores de derechos humanos. Es decir, que de los sectores más atacados son los líderes comunales, es decir, personas asociadas a las juntas de acción comunal o a las asociaciones de juntas. Yo creo que ustedes saben que la expresión organizativa del movimiento social en Colombia, que está en todo el territorio nacional, son las juntas de acción comunal, que están en veredas, corregimientos, barrios, en lo rural, en lo urbano, etcétera, son los más atacados. Otros líderes comunitarios que no necesariamente asociados a juntas de acción comunal, pero también los indígenas, los campesinos, son los sectores más agredidos del año pasado, pero históricamente lo han sido. Bien, un punto que me parece muy importante es quiénes son los presuntos responsables. Hay un debate muy fuerte, y ustedes creo que lo saben muy bien, con el Estado y con el gobierno en particular, frente a quienes están detrás de estas agresiones, estos homicidios y estos ataques. Según todas las fuentes, pues el mayor número de estos ataques es producido por paramilitares, así el gobierno y el Estado niegue la existencia de estos grupos o sucesores de los paramilitares, como ha quedado establecido especialmente en los acuerdos de La Habana para el desarrollo de la política pública que tiene que haber, pero también desconocidos. La gente argumenta que no saben exactamente quiénes han cometido los ataques o contra las personas que fueron asesinadas, o los atentados y el resto de agresiones. La fuerza pública también tiene una participación, y la guerrilla cada vez, históricamente no ha sido la guerrilla la que ha tenido el mayor porcentaje, ha sido un porcentaje siempre bajo, pero ahora pues mucho más, a pesar de que ustedes saben que el gobierno, que siempre encuentra un caballito de batalla para justificar todos estos ataques, ahora la emprendió contra el ELN porque está armado aún, y entonces si hay unos tres casos en el año pasado de asesinatos por parte del ELN a líderes sociales, el ministro de Defensa pues hará decir que la mayoría de los homicidios son cometidos por este grupo, cuando la cifra es efectivamente tanto la misma fiscalía, porque tenemos las cifras, y de Naciones Unidas, pues el porcentaje es mínimo y ustedes lo pueden observar aquí. Quisiera decir, antes de pasar a las zonas, bueno ya hablé un poco de las zonas, para pasar rápidamente y antes de este cuadro que me parece muy importante, es que hay otra agresión que es muy importante, y ahí es donde tenemos un fuerte pulso con el Estado y especialmente con la fiscalía, es el tema de las amenazas, creo que ustedes saben que todos los días, a toda hora y en todas partes, aparecen panfletos amenazantes a personas individuales o a grupos, a organizaciones, a comunidades, etcétera, y todas tienen un nombre, las águilas negras, las águilas rojas, las águilas verdes, el bloque capital, los rastrojos, los urabeños, el grofo, etcétera. Sí, también. Nosotros decimos algo y lo hemos dicho públicamente y se lo decimos al fiscal, se lo decimos a la fuerza pública, tenemos dos preocupaciones grandes y se las colocamos así, en términos gruesos, decirle, es increíble que la última temporada, por estar al día con ustedes que ven tanto cine, la última temporada de amenazas empezó en el 2008, de estos panfletos, de esa época acá, ¿cuántos años han pasado? ¿7, 8, no sé? Bueno, ya no sé contar. No ha habido un solo resultado por parte de la fiscalía de dónde provienen estas amenazas. O sea, no hay investigaciones y si las hay, no hay resultados sobre quiénes están detrás de esas amenazas. Y ese es un interrogante que dejamos grande, es una pelea muy fuerte que tenemos. Y le decimos a las instituciones y sobre todo a la fuerza pública, a nosotros nos aparece una gran pregunta, es por qué las amenazas están en todos los territorios. Aquí en Colombia, quienes pueden estar en todos los territorios, no creo que sean los rastrojos, no creo que los urabeños estén en todos los territorios, no creemos que las águilas negras hasta ni existan, pero hay unas instituciones que sí están en todos los territorios y tienen toda la radiografía de lo que nosotros hacemos diariamente, que son los organismos de seguridad. Nosotros creemos que muchos, si no todos, de estos panfletos salen de los organismos de seguridad. Claro, no podemos probarlo porque no somos investigadores, pero hemos hecho muchos análisis de contexto, hemos cruzado mucha información y la inquietud, pues no nos pueden decir nada porque pues tampoco pueden demostrar lo contrario, es que como no hay investigación, como no hay nadie que fiscalice eso y lo investigue, pues obviamente no hay resultados. Pero sí creemos que hay tres actores que están en todas partes, y uno de ellos en todos los municipios, y uno de ellos son los organismos de inteligencia. Y cada vez que hay una reunión, de aquí puede salir perfectamente esta tarde o mañana un panfleto amenazando a este colectivo que estuvo reunido acá y decimos los rastrojos tienen capacidad de estar en Bogotá, en todas las universidades, etcétera, etcétera. Ese es un tema ahí fuerte que tenemos con el establecimiento. Bien, nos queda esa duda y no vamos a cejar hasta seguir trabajando y conseguir algún resultado. Este cuadro para terminar el tema de cifras es muy diciente de cómo el fenómeno, a pesar del discurso, a pesar de la vocación de este gobierno de tener puentes políticos, de reconocer al movimiento social, de reconocer al movimiento de derechos humanos, de tener importantes espacios de interlocución, creo que mis compañeros van a hablar de ellos, hay un espacio que se llama la Cumbre Agraria, Étnica, Campesina, Étnica y Popular, es un espacio muy importante del mundo agrario, pero se han sumado otros sectores donde está la discusión también de este tema y donde se están exigiendo garantías para el ejercicio del liderazgo social. En las plataformas de derechos humanos tenemos hace nueve años un espacio que se llama el Proceso Nacional de Garantías y donde toda la institucionalidad vive reunidas con nosotros y haciendo y diciendo, etcétera, todo es una narrativa, todo es una simbología, pero los datos son contundentes y este es el registro. En los dos gobiernos del presidente Santos encontramos un total de 2.926 agresiones al liderazgo social, de los cuales 204.000 son amenazas, 426 homicidios sin contar los del 2017, porque aquí estoy cerrando solamente al 2016, o sea que nos acercamos a los 450 homicidios durante este gobierno, bueno, los atentados 2.255, detenciones arbitrarias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que por más que el gobierno trate de decir que todo es relativo, el gobierno no niega las cifras, hay que reconocerle que no niega las cifras, dicen que sí, que están disparadas, que están preocupados, que están haciendo, que crearon la comisión de alto nivel de seguimiento, que está... ¿Cómo? Comisión de garantías. Se está creando, se creó la Comisión Nacional de Garantías que hace parte de los acuerdos de La Habana, está otro espacio que se llama El Mando Unificado, está otra que se llama Red de Emergencia, es decir, espacio es lo que hay, pero lo que no existe es una política pública de garantías por parte del Estado, que sea sistémica, es decir, que sea un sistema nacional de derechos humanos que esté en todo el Estado y que efectivamente pueda tomar medidas donde aparezcan elementos tan importantes como el desmonte efectivo del paramilitarismo, que es una ruta que no sé si David en algún momento irá a hablar de ella, sería interesante darle una vuelta a eso, y que nos parece que es muy importante aprovechar, si el gobierno cumple, los acuerdos de La Habana, porque hay unas rutas interesantes para avanzar en este tema. ¿Qué tiempo llevo? ¿Qué me falta? Para saber... Bien, quiero tocar otros puntos que me parecen muy importantes. Ustedes se preguntarán, bueno, o todos nos preguntamos, ¿por qué si el conflicto armado se está superando efectivamente? ¿Por qué si la violencia sociopolítica en algunos aspectos ha mejorado? ¿Por qué si el paramilitarismo efectivamente en el 2004, 2005 y 2006 tuvo una desmovilización importante? ¿Por qué hay reformas de la fuerza pública, etcétera, etcétera, y todo el trabajo que hemos hecho y la situación de liderazgo social y de agresión no cambia? Pues nosotros creemos que eso tiene que ver con algo sustancial y de fondo, y es que aquí pueden haber unos cambios de forma, pero de fondo no ha habido cambios, y nosotros creemos que hay un cambio sustancial que hay que hacer en este momento de construcción de paz, y es cambiar el enfoque de la seguridad nacional, y más concretamente cambiar la doctrina de seguridad nacional. Las fuerzas militares nos han dicho que a raíz de esta coyuntura de paz ya han generado un cambio en la doctrina, pero la hicieron ellos a puerta cerrada, por supuesto, porque para ellos pues la sociedad no tiene que ver con esto, nosotros creemos que sí, y hicieron un cambio y se llama, que es la doctrina de Damasco. Tiene una serie de cambios, pero la verdad es difícil identificarlos en la medida que nosotros no conocimos las anteriores, y ahora conocemos esta, pero no entendemos. Sin embargo, ahí hay otro núcleo más específico, y es que en la construcción histórica o la línea histórica de construcción mejor de la doctrina de seguridad nacional en Colombia, el movimiento social en general, con todas sus vertientes indígenas, campesinos, afro-mujeres, urbanos, estudiantes, profesores, etcétera, todo ese movimiento social quedó empaquetado como enemigo interno. Así que a nosotros, el establecimiento, y no solamente las fuerzas militares, que son el protagonista o el actor principal, con todos sus subespacios o todas sus entidades, la policía, los servicios de inteligencia, etcétera, metieron dentro de esa doctrina muy fuerte, muy arraigada en este país, al movimiento social como subversivo, como insurgente de civil, y por eso la persecución y la guerra sucia, y todo ese trabajo encubierto que hizo, que ha hecho la fuerza pública, que sigue haciendo, por eso hablamos de esas amenazas que no sabemos de dónde salen, y que también utilizaron el paramilitarismo para lo mismo. Pero ahí no solamente está la fuerza pública, también hay otras entidades del Estado, como la Fiscalía, y aprovecho para decir, y creo que mis compañeros van a hablar de ese punto ahora, aún la Fiscalía tiene en la mente, y en su metodología, en su enfoque y en toda la conceptualización, dudas del papel de nosotros, y nos siguen considerando de esa manera. De hecho, las detenciones que hicieron en estos días en el sur de Bolívar, y las que han venido haciendo siempre, tienen que ver con esa idea de que el liderazgo social es subversivo, es terrorista, que somos camuflados, etcétera, etcétera, y hay unos patrones muy fuertes que consideramos que hace parte de esa doctrina. Lo mismo, la Procuraduría, nosotros tenemos una Procuraduría que en los últimos años no ha movido un dedo para investigar a funcionarios que agreden o no investigan, por omisión, no investigan casos de agresión y homicidios. Y tenemos una Fiscalía que nunca, nunca ha investigado los asesinatos, ya dijimos que las amenazas tampoco, los asesinatos contra el liderazgo social. Sin embargo, dado los costos políticos que en esta coyuntura de paz ha tenido para el Estado y para el gobierno, el incremento de los homicidios a líderes sociales, y la presión nacional e internacional, la Fiscalía se movió a hacer algunas investigaciones. Sin embargo, esas investigaciones solamente son del 2016. Del 2015 hacia atrás, que hay un montón, un acumulado enorme, hay investigaciones pero no hay resultados, y de esas investigaciones, pues el fiscal está diciendo que ya hay cuatro condenas, de esas cuatro condenas, cuatro casos, tres casos fueron por razones de todo tipo, menos políticas, y solamente un caso es por razones políticas, y con eso, y con otras investigaciones que están en curso, entonces ya dice que ahí no hay ninguna conexidad, no hay sistematicidad, no hay una persecución sistemática contra el movimiento social, liderazgo social. Ese es otro debate que tenemos, muy preocupante, porque lo poco que hemos ganado en todos estos años de lucha y de pelea para el reconocimiento de los líderes y lideresas sociales como actores importantes, sustanciales para este país, un fiscal ahora nos eche para atrás todo diciendo que ahí no hay, que a los líderes sociales lo están matando como matan a todo el mundo en este país. Bien, eso es un tema que tenemos allí en la pelea muy fuerte. Nosotros tenemos una hipótesis y para decir, estamos tras de esa pista, demostrar que efectivamente el Estado colombiano es ilegítimo, es decir, que el Estado colombiano tiene un gran compromiso en la criminalización del movimiento social históricamente, en la medida en que han pasado tres cosas. Por un lado, la fiscalía, ya lo dije, nunca ha investigado quienes están detrás de los homicidios, de los atentados, de las violaciones en general contra el movimiento social, la impunidad del 99%, mientras tanto los servicios de inteligencia y la fuerza pública con un trabajo completamente sucio, muchas veces evidente también, se dedicaron a criminalizar al movimiento social y especialmente a sus liderazgos, por supuesto. Y por otra parte, el Ejecutivo, en cabeza de Vicepresidencia y del Ministerio del Interior, se dedicaron a ordenar un paquete que, bueno, nosotros le hemos presionado también, que son las medidas de protección, pero el Ejecutivo solamente se quedó en medidas de protección físicas. Cuando hablamos de medidas de protección físicas y materiales, es de esquemas de protección, de escoltas, de radios, de celulares, de chalecos, etcétera, pero se quedó solamente ahí, luego creó la Unidad Nacional de Protección, que creo que ustedes saben más o menos los escándalos de corrupción que hay por allí, pero además que eso está realmente privatizado y quienes manejan los esquemas de protección son empresas de seguridad, especialmente en cabeza de exmilitares, así que la platica de la protección se va siempre para los mismos lados, en fin, y eso el Ejecutivo se dedicó a sacar recursos para la protección física, pero eso es absolutamente insuficiente porque lo que siempre hemos exigido es que hayan garantías. ¿Qué significa que haya garantías? Que haya investigación de fondo para saber quiénes están detrás, que en los territorios, los grupos paramilitares u otros grupos o la misma fuerza pública, etcétera, se quiten del lado para seguir amenazando y obstruyendo la labor de los líderes sociales y generar realmente un contexto de garantías donde nosotros no tengamos que andar ni con chalecos, ni con armas, ni con camionetas, simplemente andar tranquilamente y hacer todo nuestro trabajo sin tener ningún consternimiento, etcétera. Y esas tres hipótesis lo que nos muestra es que el Estado ha tenido siempre una mirada peryorativa y muchas instancias han buscado frenar al movimiento social en su crecimiento aprovechando que hay un conflicto armado y asociando todo el movimiento social para criminalizar el movimiento social y eso es lo que nosotros tenemos que seguir trabajando para demostrar que eso no es cierto, que eso tenemos que detenerlo y que efectivamente Colombia tiene una capacidad de crecer en un movimiento social muy grande para la muestra lo que pasó el domingo en Cajamarca. Es un indicador de que si aquí superamos el conflicto armado al movimiento social difícilmente lo detienen porque no hay excusa para seguirlo criminalizando. Yo creo, nosotros creemos, porque somos muchos, que el movimiento social y que el liderazgo social es fundamental, siempre lo ha sido, hoy lo es y mañana lo es, para darle vida, para darle cuerpo y para sostener los acuerdos de paz que salieron de La Habana, los que salgan de Quito, para que ese periodo de posconflicto realmente se pueda transitar y podamos seguir construyendo un país en paz y una democracia por supuesto profunda que es lo que no tenemos. Por eso es tan importante todas las campañas, todas las movilizaciones, es muy importante que las universidades, que la academia en general se movilice y hagamos un trabajo muy fuerte para la defensa hoy día, defender a los líderes sociales es efectivamente una labor que implica que estamos defendiendo todo lo que hemos cosechado hasta ahora y que tenemos que seguir sembrando para mañana que está relacionado con la paz del país. Y por último, decir que los estudiantes, que los profesores, en la medida en que acompañen al movimiento social en estas búsquedas, pues están haciendo la labor extracurricular más importante de ustedes, porque de nada ganamos con tener profesionales muy bien, muy versados, muy preparados, con una información valiosa en las diferentes ramas. Sí quienes están defendiendo lo que se puede construir de democracia en este país lo están eliminando porque efectivamente somos un peligro para el establecimiento y cuando el presidente dice que aquí no se puede tocar el modelo, pues la verdad es que sus palabras no tienen sentido porque el movimiento social lo que está buscando es justamente cambiar ese modelo porque ese modelo es el que lo ha destruido toda la vida y no le ha permitido crecer. Así que eso es lo que puedo decir muy rápidamente. Gracias. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Sí, Diana, muchísimas gracias por esta intervención que nos contribuye enormemente a plantear la situación. Hemos dicho que para la tarde de hoy queremos comprender, informarnos y entender, tener el panorama de lo que está ocurriendo, no suficientemente visibilizado por los medios de comunicación, por lo tanto es necesario ver esa realidad. Segundo, poder obtener elementos de comprensión y de análisis que Diana ya nos ha arrojado bastantes y por último pues también estar de cara a acciones y a proyecciones. Mientras van instalando acá la presentación de David Flores, de compañero, yo me voy a permitir que conozcan al equipo de trabajo de los compañeros con que mantenemos este espacio, que es un espacio curricular de Anita. Esta es una materia, solo que, y estamos muy agradecidos con todos los que, no estando en los cursos, de comunitaria, vienen a la cátedra porque nos da la idea de que es una estrategia que vale la pena mantener dentro de la universidad. Entonces el profesor José Miguel Suárez está a cargo de la análisis y el concierto de este semestre. Profesor José Miguel, profesor Gelber, que está a cargo de Quinto Gelber Choachí y yo que estoy a cargo, bueno Camilo Jiménez para quienes no me conocen, estoy a cargo del curso cuarto, de cuarto semestre. Muy bien, yo quiero reiterar algunos elementos que tienen que ver con el espacio de la cátedra. Sin duda cada uno de los estudiantes que está en estos semestres está preparando, o por de a dos personas, de a tres o personalmente está preparando, un texto durante el semestre a propósito de la análisis de la realidad colombiana. Y hay que tener en cuenta unos elementos de orden, diría yo, epistemológico y ético, en la metodología de esa lectura, que para nosotros son muy importantes desde el punto de vista de la educación popular. Uno, que no podemos hacer educación para la paz o educación en derechos humanos sin partir de lecturas de la realidad. Y hacer lectura de la realidad implica hacer unas lecturas críticas de la realidad. Y esas lecturas de la realidad implican unas opciones éticas. En primer lugar, pararnos desde el punto de vista, desde el lugar de las víctimas, de los empobrecidos, de los que padecen una situación, esta u otra situación de injusticia, y leerla desde allí, desde sus intereses, porque no hay lecturas neutras de la realidad. Hay lecturas interesadas, hay lecturas con postura. Y nosotros, desde la licenciatura, hemos dicho que tenemos una apuesta por la paz, por los derechos humanos, por una ética de la liberación, y eso es muy importante en el momento de tenerlo en cuenta en la lectura de la realidad. Asimismo, esta cátedra que ofrecemos a otros apunta a que hagamos una presencia académica, pero también política y también ética en el contexto de la universidad y de la sociedad. Nosotros vivimos muy agradecidos, Diana, compañeros, con ustedes y con muchas otras personas, muchas otras personas de organizaciones, también de la academia, que mes a mes vienen a colaborarnos de la manera más desinteresada. No son personas que la universidad pueda tener como retribuir económicamente su participación, sino que vienen ofreciéndonos su trabajo, ofreciéndonos su saber y compartirlo con nosotros. Y eso porque es una opción importante a lo que se refería Diana en este momento, una concepción también de la licenciatura. Licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos, aunque en la última acreditación de calidad hayan querido un poco dejar de lado el énfasis en derechos humanos. No es lo mismo educación comunitaria así, educación comunitaria con énfasis en derechos humanos, en un país como el nuestro o en un mundo como este. Y nosotros hemos dicho así de simple, de una manera muy sencilla, somos movimientos sociales en la academia y queremos ser academia en el movimiento social también. Entonces, ya creo que está listo. Entonces, vamos a dar paso a la siguiente intervención. David, bien puedas. Ah, perdón, un momentico. Están los compañeros de Edwin. Venga. Nos van a hablar también algo de la estación del sur de Bolívar. Ya le van a traer a ti. Vale. No, no, tranquilo. Para todos y todas, ¿cómo están? Bien. Bien, yo me presento de nuevo. Mi nombre es David Flores. Yo, pues además de ser vocero de Marcha Patriótica del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, soy abogado, posgrado en Gobierno y Gestión Pública. Y, digamos, lo que yo voy a compartir con ustedes el día de hoy es producto de las elaboraciones que hemos hecho al interior de nuestro movimiento político, que hemos construido con otras expresiones del movimiento social, pero también recientemente el producto de una investigación que la Marcha Patriótica desarrolló con Nuevo Arco Iris, con la Universidad Javeriana y la Corporación Corpaz, en términos de hacer un diagnóstico sobre el estado actual de la situación de los defensores de derechos humanos, líderes sociales en las comunidades rurales y el fenómeno del paramilitarismo en Colombia. Ese estudio tuvimos la oportunidad de presentarlo la semana pasada ante la Comisión Nacional de Garantías, que es una instancia que crea el Acuerdo de Paz, que preside el presidente Santos y en la que están todas las instituciones, que tienen que ver con la garantía y velar por los derechos en Colombia. Yo quiero compartir rápidamente con ustedes tres bloques de mi intervención. El primer bloque es lo que nosotros hemos denominado el patrón de persecución, inicialmente contra la Marcha Patriótica, pero que podemos decir en buena medida es un patrón de persecución contra el conjunto del movimiento social colombiano. En segundo lugar, quiero detenerme a que podamos compartir un poco sobre el tema del paramilitarismo, ya que en buena medida no solamente el gobierno, sino también en la academia, y puede ser que también la universidad pedagógica, no lo conozco tanto, hay un debate muy fuerte, muy enconado, sobre si existe en Colombia hoy el paramilitarismo y si existe de qué tipo de paramilitarismo estamos hablando. Es decir, no es un debate solamente que se dé con el gobierno nacional, sino que en las aulas también se está dando, y yo creo que es un debate que en buena medida se ha legitimado, o unas ideas que se han legitimado primero en la academia y que han tenido en ese sentido unos oídos en el gobierno nacional para escudarse en la negación de este fenómeno. Y en tercer lugar, compartir unas propuestas que hemos venido trabajando y en las que creo que la universidad y en la que ustedes pueden y deben, a mi juicio, jugar un papel fundamental. O sea, aquí quiero también agradecer a los profesores, a las profesoras de esta cátedra y a ustedes por estar aquí el día de hoy, y no vendría con tanto ánimo si no creyera que la universidad y que los estudiantes y que la comunidad universitaria tiene mucho que hacer para resolver esta problemática. Porque gran parte del problema es que se nos ha vendido la idea de que eso es un tema que pasa por allá en el Cauca, de que pasa por allá en el Chocó, de que pasa en el Meta, de que no tiene nada que ver con Bogotá, de que no tiene que ver nada con mi vida práctica y que yo como estudiante de la universidad pedagógica pues no puedo hacer absolutamente nada. Y nosotros partimos del hecho de que sí se pueden hacer muchísimas cosas. Bien, quedando eso claro, voy a entrar en el primer punto de lo que nosotros consideramos es el patrón de persecución. ¿Por qué nosotros hablamos de un patrón? ¿Han escuchado ustedes hablar de eso, de la palabra patrón? ¿Sí o no? ¿Están despiertos o están dormidos? Bueno, además de, o sea, en este caso no es la acepción de patrón en términos de laborales ni nada de eso, sino de patrón lo hablamos fundamentalmente por dos elementos. Un patrón a nuestro juicio es cuando hay una serie de elementos que lo componen, que tienen coherencia, que tienen relación. Y que si faltase uno de ellos, no se podría tener el objetivo que busca tener. Entonces hay un elemento A, un elemento B, un elemento C que no son, digamos, no están separados, sino que están íntimamente ligados y que guardan plena coherencia. Pero además no solamente que guardan coherencia, sino que tienen un objetivo común. Sino que cuando yo miro el tema A por un lado y veo el tema B por otro y veo el tema C por el otro, y al final junto a los tres encuentro que todo eso tiene un objetivo común. Y el segundo aspecto por el cual hablamos de un patrón es porque a nuestro juicio hay unos actores muy claramente identificados de quiénes son los que están detrás de esas acciones, pero también hay unas víctimas muy claramente identificadas. Es decir, o hay unos victimarios claramente identificados y hay unas víctimas también claramente identificadas. No sé si con eso quedemos entre todos y todas claros de por qué estamos hablando de un patrón. Entonces, en este caso, cuando hablamos de un patrón de persecución al movimiento social, nosotros hablamos de que tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esa persecución y de todos estos pasos que ya voy a describir sobre el patrón? Y es fundamentalmente desarticular al movimiento social colombiano en las posibilidades de disputarle a las élites políticas locales y regionales, y por qué no decirlo nacionales también, cuotas de gobierno y de poder. Colombia es quizás el único país de América Latina donde no ha habido renovación ni de las élites políticas ni de los partidos políticos. Si ustedes, ¿quiénes son aquí estudiantes de la licenciatura de ciencias sociales? ¿Ustedes ven historia política de Latinoamérica? O cosas, digamos, que tengan que ver. Si ustedes estudian la mayoría de las trayectorias latinoamericanas, Colombia tiene tres características nefastas. La primera de ellas, que todas las guerras del siglo XIX y las de buena parte del siglo XX, o la mayoría o las fundamentales, las terminaron ganando los conservadores y no los liberales. En segundo lugar, que es el único país donde no se ha dado una mínima reforma agraria. Y en tercer país, que es el único país de América Latina donde no había una renovación de las élites políticas ni de los partidos políticos. Es el único país donde seguimos hablando de partido liberal y partido conservador y en buena media las élites políticas del siglo XIX. Y del siglo, bueno, sí, del siglo XIX. No sé si vieron, a propósito y no por el tema jocoso, que en estos días Gustavo Petro puso un trino sobre el primer Lleras. ¿Lo vieron? El primer Lleras participó en lo que se llamó la conspiración septembrina. ¿Saben qué es eso? ¿Cuándo intentaron matar a Simón Bolívar? ¿Han escuchado ese...? Por favor, digan... No hagan perder mi fe en la universidad pública. Bueno, la conspiración septembrina. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque en buena medida no ha habido renovación de las élites políticas y seguimos hablando de partido liberal y conservador porque no se ha permitido emerger otros actores políticos en Colombia. Pasó con la UP y pasa hoy con el movimiento social en su amplio espectro, digámoslo así. ¿Cuáles son esos elementos del patrón? En primer lugar, la estigmatización. Analícenlo ustedes. Desde la academia, desde la política, desde la sociología, siempre que se va a configurar un acto de genocidio político o siempre que se va a buscar acabar con el enemigo político, hay una etapa previa de instalar un imaginario negativo de ese enemigo político. Es decir, hay que crear al otro de... O hay que ubicarlo en lo que bien Diana decía en la lógica del enemigo interno, hay que ubicarlo como qué. Como el enemigo. Como el otro. Como el extraño. Como el que hay que acabar. ¿En función de qué? En función de que cuando asesinen a un líder social, de que cuando maten a un líder social, de que cuando capturen a alguien en el sur de Bolívar, como pasó hace poquito, de que cuando capturen a un líder estudiantil, ¿cuál sea la reacción inmediata en el imaginario de todos los colombianos y las colombianas? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Cómo? ¿Cuál creen ustedes que es? Por algo será. Se lo merecía. ¿Y por qué se lo merecía? ¿Qué es lo que aquí se ha instalado y se ha generado una relación perversa de la siguiente? Y es. Movimiento social es igual a qué. A guerrilla. ¿Cierto? ¿Y guerrilla es igual a qué? A terrorismo. ¿Cierto? A vándalos, a daños, a caos. A todo lo que a la gente común no le gusta. Entonces, las instituciones que reproducen discurso, las universidades también, han jugado un papel importante en eso. Los medios de comunicación, el gobierno nacional, ¿cierto? En buena medida, durante toda esta lógica de la guerra, pues ha generado un imaginario en los colombianos y en las colombianas de que el líder social, pues es un terrorista. ¿Cierto? Y, de hecho, no sé si, pónganle cuidado ustedes cuando vean la siguiente noticia del asesinato de un líder social en el Cauca. Asesinato de un líder social en el Cauca e inmediatamente sale el policía a decir esa persona tenía antecedentes. ¿Se han dado cuenta de eso? Se había robado una moto. O sea, ¿qué buscan con eso? Inmediatamente, generar la duda de que estaba asociada a lógicas delincuenciales para decir que no tiene nada que ver con su ejercicio político. Es decir, nada de esto es casual, nada de esto, todo eso tiene una carga semiótica profunda y muy fuerte que va directo no solamente a nuestro cerebro, sino también a nuestros corazones. Nosotros hemos registrado y, digamos, que si me pongo a demostrar la gráfica quizás no me alcance el tiempo, pero nosotros hemos registrado en los últimos tres años por lo menos 353 alusiones directas del movimiento social a relacionarla con guerrilla o a relacionarla con grupos de narcotráfico. Por ejemplo, para hablarles de un caso que se va a mencionar ahorita, el caso del sur de Bolívar, inmediatamente portales como La Silla Vacía, entre otras cosas, pues yo escribo ahí y le hice el reclamo a Juanita, inmediatamente dicen que tienen que ver con el ELN. Lo mismo pasa con la marcha patriótica y lo mismo pasa con cualquiera. Con este pelado que estudiaba sociología Mateo Gutiérrez, inmediatamente es pues es James Bond porque puso como 10 bombas. Pero lo que quiero, digamos, señalar es que allí hay un tema muy importante y se genera un dispositivo de demonizar al movimiento social, de ubicar al indígena, al campesino y al otro como el enemigo. Y esto genera un hecho muy perverso, no solamente que se legitime el asesinato, sino una cosa que es todavía peor, que es por donde tenemos que empezar a combatir este fenómeno y es la normalización del asesinato. En Colombia nos hemos acostumbrado a que maten la gente y se vuelven cifras. Entonces, Diana nos presentaba una cifra, nosotros tenemos otras. Nosotros hablamos de que el año pasado fueron asesinados 116 líderes sociales en Colombia. pero así fueran 80, fueran 100 o fueran 10, pues es absolutamente gravoso. ¿Y el problema cuál es? Que no hay una censura social, no hay una condena social a los asesinatos de los líderes sociales. Y nosotros, lastimosamente, debemos decirlo autocríticamente, desde el movimiento social, no hemos logrado generar ese mensaje de empatía y de igualdad entre la gente que está en la ciudad y el campesino que está en el Cauca. O sea, hay como una ruptura allí muy fuerte que nos toca romper o que más bien nos toca unir para que haya un sentimiento de solidaridad y de identificación mucho más fuerte. Ese es el primer elemento del patrón. El segundo elemento del patrón es lo que tiene que ver, ya lo mencionaba, Diana, con las amenazas. Constantemente, diariamente, estamos registrando en buena parte del territorio nacional amenazas contra organizaciones sociales, contra líderes sociales, contra defensores de derechos humanos, que compartimos la categorización y el concepto que planteaba Diana anteriormente. Y que esto tiene, digamos, un efecto perverso y es generar el temor, no solamente en los líderes sociales, sino fundamentalmente en las comunidades. Mire, hay una cosa bien triste, pero que es bien diciente, lo que ha sido el conflicto, y es que en últimas mucha gente termina por también normalizar las amenazas. Nosotros hemos recibido, yo desde que era activista estudiantil, pues he recibido cantidad de amenazas, ya eso casi que uno lo normaliza en su cotidianidad. Pero, ¿dónde está el problema? ¿A quién sí realmente atemorizan las amenazas? ¿A quién creen ustedes? En primer lugar, a la familia. Entonces empieza, en el caso de los estudiantes, empieza la mamá, mi hijo, cuídese mucho, ¿por qué no se viene para la ciudad de la que usted es? Empieza una presión familiar y una preocupación familiar muy grande. Empieza, ¿quién es el segundo entorno? El tema de qué, del entorno social inmediato, la comunidad. Y atemoriza a la comunidad y que empieza a generar eso. ¿Cierto? O genera un sentimiento de solidaridad o genera un sentimiento de temor hacia el líder y a la organización social. ¿Qué pasa mucho con el movimiento social? Y yo sé que pronto ustedes lo han escuchado. Se lo dicen a muchos líderes campesinos, indígenas, afros y en general en Colombia. Muy chévere lo que usted hace, pero yo no me le mido a eso. Yo quisiera hacer lo que usted hace, pero hermano, yo no... ¿Por qué? Porque ha instalado en el dispositivo de los colombianos y las colombianas que si usted hace algo, ¿qué pasa? Los matan. Cuando ustedes entraron a la pedagógica como universidad pública, estoy absolutamente seguro que algún miembro de la familia les dijo, uy, usted ya va para la pedagógica, usted ya va a tirar piedra y le dicen, no se me metan nada, mijito. ¿Sí o no? Sí. Dígame, ¿sí o no? Sí. Sí. Y eso lo que tiene que ver es fundamentalmente un dispositivo de no quiero que le pase nada malo, ¿sí? Más allá de que esté de acuerdo o en desacuerdo con esas ideas políticas. Entonces, viene ese patrón y ese es el tema de las amenazas, ¿cierto? Que además, desde la fiscalía se dicen que, pues, de manera absurda que las... casi que las amenazas se autoinventan. Y aquí, para decir algo bien gravoso, cuando amenazaron al hijo de Uribe, a los hijos de Uribe, a Tomás y Jerónimo por Facebook, ¿se acuerdan? Los cogieron de una. Inmediatamente capturaron a la persona, bueno, no recuerdo quién era, ¿cierto? Un pelado, además joven, seguramente crítico, no lo sé. Pero, a la gente del movimiento social amenazan y nunca aparecen los responsables. Nunca aparecen. Entonces, ahí hay un segundo elemento de ese dispositivo. Hay un tercer elemento del dispositivo que tiene que ver, como lo dijo Diana ahorita, y es lo que nosotros hemos llamado allanamientos arbitrarios y robos de información. Esto no se le para muchas bolas, pero a las personas que guardan la información de nuestras organizaciones, que guardan, que generalmente administran las páginas web de nuestras organizaciones constantemente, oh sorpresa, entran a un conjunto residencial y a la única casa que entran a robar esa, esa. Y oh sorpresa, hay dinero, pero lo único que se llevan son los computadores, las USBs y los discos duros. Eso, pues obviamente creo que no hace falta explicar cuál es el objetivo de eso, pero es obtener la información sobre el movimiento en particular, sobre las organizaciones, sobre en general. Todo esto sobre la base de que ellos siguen operando sobre la lógica del enemigo interno y de que entre mayor información puedan tener, más daño pueden realizar. Hay un cuarto elemento que para nosotros es muy gravoso, del que tampoco se habla mucho, pero ahorita nos van a hablar de eso, y es el tema de la judicialización de los líderes sociales. En Colombia ha sido práctica recurrente asociar liderazgo social ya lo dijimos a ser guerrillero y a terrorismo. En derecho ¿qué ha sucedido? Para que lo profundicen, en Colombia se ha venido instaurando vía legislación una doctrina, si se cree, de criminología bastante conservadora y digamos ultraconservadora que se ha denominado la doctrina del derecho penal del enemigo. Que es una doctrina que además que va en correlación o que va en auge en términos de esto de lo que se ha llamado también como el populismo punitivo. ¿Qué es el populismo punitivo? Y es para ganar votos, para hacerme muy popular, entonces los políticos generalmente ¿qué es lo que hacen? Violan una niña como Juliana Zamboní, ¿cierto? Y como todos nos indignamos y nos duele evidentemente, entonces presurosos ¿qué es lo que hacen? No porque les duelan los niños, realmente debo decirlo, sino porque buscan ganar votos, radican inmediatamente un acto legislativo en el Congreso para modificar la Constitución y poner cadena perpetua. Ellos saben que eso no va a prosperar, todas las cosas porque eso viola tratados internacionales que el Estado ha suscrito, pero lo hacen porque eso es supremamente rentable en términos electorales. Entonces se mezclan esas dos cosas en la legislación colombiana además de una hipertrofia legislativa que salen leyes cada tanto y eso lo que ha hecho es que muchas de las conductas que son del movimiento social, de la protesta social terminan siendo asumidas como lógicas del conflicto y como lógicas terroristas. Les pongo dos ejemplos rápidos. El nuevo código de policía, no solamente esto que tiene que ver con las dinámicas de control social sino lo que tiene que ver con la protesta social. Un día ustedes como estudiantes de la universidad pedagógica salen y bloquean la 72, hoy ustedes pueden ser judicializados por esa conducta. ¿Cierto? Buena parte de las lógicas que en cualquier otro país son lógicas de movilización social que tendrían ciertamente dinámicas de control por parte del Estado, no necesariamente penales, hoy son penalizadas en el marco jurídico colombiano. Y el segundo es que ha habido una línea bastante tenue en lo que tiene que ver con el delito político de rebelión. Lastimosamente en Colombia vía Corte Suprema de Justicia y algunas sentencias muy malas de la Corte Constitucional hoy puede ser rebelde casi cualquier persona. ¿Cierto? Casi que no hay que comprobarle a uno la relación directa con las armas para levantarse contra el Estado. Casi que se ha generado el delito de opinión. Ustedes conocen bien el caso de Miguel Ángel Beltrán, un sociólogo de la Universidad Nacional. La prueba máxima que tienen es su tesis doctoral en la que habla sobre las FARC. Imagínense que ustedes quisieran hacer una tesis de su grado, de pregrado, sobre las FARC, sobre el ENE, sobre el conflicto armado colombiano y que eventualmente eso fuera un argumento probatorio en su contra. No contentos con eso, se supone que si uno es rebelde uno se arma contra el Estado y tiene que tener todos los fines para levantarse contra el Estado. En el Estado colombiano se supone que uno además uno es rebelde, uno es rebelde, pero tiene, pero si consigue armas le ponen porte ilegal de armas. si uno es rebelde y consigue uniformes le ponen porte de uniformes privativos del ejército, es decir, una serie de aumentar y generar una hipertrofia criminal. Entonces, eso ha generado todos esos fenómenos y otra cosa gravísima que ya lo mencionaba Diana y yo lo quiero, la fiscalía en el marco de ese derecho penal del enemigo se creó una cosa que se llaman las unidades de apoyo de la fiscalía. ¿Qué son las unidades de apoyo de la fiscalía? Yo los invito a que investiguen ese fenómeno para quienes quieran profundizar. Son unidades que, como su nombre lo dice Verbigracia, apoyan a los fiscales, son fiscales de hecho, pero ¿saben dónde funcionan? Funcionan en los batallones militares. Entonces, en la práctica ¿qué es lo que sucede? La CIGIN, la DIJIN, la CIPOL establecen el informe de inteligencia, se lo pasan a estas unidades de apoyo y las unidades de apoyo van a un juez de control de garantía, generalmente en municipios alejados del país donde hay una coerción de los militares a estos jueces de garantías y ellos terminan profiriendo las órdenes de captura. Para el caso de Marcha Patriótica nosotros tenemos en cinco años de habernos creado tenemos 300, no recuerdo en este momento, pero más de 300 personas vinculadas formalmente a un proceso penal y tenemos 123 personas en la cárcel, 123 personas integrantes de nuestro movimiento social, ojo a esto, ninguna actualmente condenada por rebelión, porque ¿qué es lo que sucede generalmente en estos casos? Las personas terminan saliendo libres a los cuatro, a los cinco o a los seis años, pero su familia está destrozada, su tejido organizativo está afectado, su comunidad está destrozada y el buen nombre pues hecho añicos, porque RCN, Caracol y en general pues no van a salir a decir sale líder social que hace cuatro años lo pusimos en primera plana. Claro, sale líder social, demanda al Estado, papapapapapa, y eso queda digamos en esos términos. Hay otro elemento digamos de este patrón y es por supuesto el tema de los asesinatos. En el caso de Marcha Patriótica nosotros ya tenemos registrados 133 asesinatos en cinco años, el año pasado nosotros registramos 116 asesinatos de líderes sociales y este año nosotros en nuestra cuenta no solo de Marcha Patriótica sino en general de líderes sociales llevamos 33, es decir que casi uno cada dos días en Colombia. Y quiero concluir este tema de los patrones con el último que es a mi juicio quizás el más grave y es el tema de la impunidad, de la impunidad, es decir de todos estos asesinatos de todas estas amenazas en el caso de Marcha Patriótica nosotros registramos el 92% de impunidad. Solamente han habido dos condenas hasta el momento y además de esos dos casos no hay indiciados no hay ni personas capturadas. Entonces si ustedes lo ven la fiscalía y los jueces son muy rápidos para operar contra contra los líderes sociales pues ya les digo más de 300 vinculados formalmente a rebelión más de 130 todavía en la cárcel pero son muy lentos para capturar a quienes amenazan y asesinan a los líderes sociales. Entonces digamos ahí hay un tema de cómo claramente como bien lo decía Diana las instituciones del Estado no juegan de forma neutral o no forman de forma democrática para el conjunto de los colombianos y las colombianas. Bien como ya me dieron que tengo cinco minutos para terminar rápidamente las dos últimas ideas el tema del paramilitarismo que es la segunda se ha venido extendiendo en la academia en los medios de comunicación y en buena medida en el mundo del movimiento político y social y en el gobierno la idea de que ya no hay paramilitares en Colombia que lo que existe es realmente una amenaza de crimen organizado ligada fundamentalmente a intereses económicos intereses económicos de dos tipos uno de captura de rentas del Estado ciertos actores ilegales que hacen que la contratación de la salud que la contratación de la educación de los acueductos en todos los municipios pues vayan a sus grupos armados pero hay digamos otra captura de rentas y es la captura de rentas ilegales la minería ilegal el narcotráfico el contrabando y demás para el Estado a los líderes sociales los asesinan no por su liderazgo político y no porque supuestamente quien lo asesina esté en contra de esas ideas sino porque se opone a su negocio ¿me hago entender? entonces por ejemplo para ellos la mayoría de gente que han asesinado en el Cauca la han asesinado porque es una una talanquera para los mineros ilegales porque entonces salen a defender el agua salen a defender digamos el páramo la naturaleza en general entonces no son asesinados estos líderes sociales porque sean del Congreso de los Pueblos o de la Marcha o de cualquier cosa sino porque se oponen a su minera a su a su extracción minera esa es la tesis digamos y para ellos el paramilitarismo en buena medida pues ya se acabó en el en el proceso de 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 Ralito con Uribe y con la ley de justicia y paz nosotros decimos y en esa investigación los invito a que la lean está detallado departamento por departamento y una discusión teórica al respecto nosotros seguimos planteando las siguientes hipótesis o hipótesis no digamos las tesis que planteamos si alguien nos las controvierte pues pero en nuestro juicio son tesis ¿cuáles son? en primer lugar en Colombia existe algo que hemos denominado nosotros el método paramilitar claro ya no son los paramilitares del año 2010 del año 2000 de los 90 de los 80 hasta esa gran agrupación que llegó a tener las autodefensas unidas de Colombia con campamentos centralizados digamos eso lo entendemos hoy el paramilitarismo funciona diferente pero decimos que hay un método paramilitar porque estas organizaciones en primer lugar si tienen un carácter político y porque decimos nosotros que tienen un carácter político porque cuando usted controla territorio cuando usted ejerce la soberanía en un territorio la primera acción de control social que usted hace es el control de la manifestación política porque ¿qué es en últimas la política? ¿qué es la política? la disputa del poder político si yo no quiero que me quiten esa soberanía en el territorio lo primero que tengo que hacer es desarticular a los actores políticos que me puedan afectar a mí ese ejercicio de la soberanía no sé si lo tengo lo tienen claro ¿sí? si yo ejerzo poder en un territorio yo no quiero que me lo quiten ¿quién me lo puede quitar inicialmente? pues las agrupaciones políticas que quieren el poder claro legítimamente legalmente como las organizaciones sociales como los partidos políticos en general entonces no se puede decir que estos grupos que efectivamente ejercen soberanía no tienen intereses de orden político en segundo lugar porque sigue existiendo una relación directa entre estos grupos que asesinan a la gente y élites políticas tradicionales en la región y lo que se ha conocido como la parapolítica ¿quién se beneficia de que asesinaran a Leymon Roy seguramente próximo alcalde de San Vicente del Caguán en las próximas elecciones? pues no es el ganadero ilegal ¿se beneficia fundamentalmente quién? el que quiere ser alcalde de San Vicente del Caguán ¿sí? y ahí hay otras investigaciones de otras ONGs que uno comparte algunos elementos otros no pero que son valiosas por ejemplo la de paz y reconciliación en términos de cómo las estructuras de la parapolítica siguen estando presentes en todas las elecciones entonces si ustedes lo miran el parapolítico está en la cárcel pero ¿quién está hoy en el Congreso? la esposa el hermano el hijo el primo y sigue existiendo una relación directa entre esos capitales políticos y ese fenómeno de los asesinatos y en tercer lugar sigue existiendo una relación directa a veces por acción y a veces por omisión entre estos grupos y el Estado ¿sí? a que nosotros no nos digan que en los territorios más militarizados del país como Caloto ¿sí? como San Vicente del Caguán asesinan a líderes sociales y los militares no se dan cuenta ¿sí? miren ustedes las cifras que mostró Diana en estos coincidimos todos el departamento más acusado digamos o flagelado por este fenómeno es el departamento del Cauca ya vienen ustedes ¿cuál es el departamento más militarizado del país? el departamento del Cauca pero no solamente el departamento del Cauca en su conjunto especialmente el norte del Cauca en municipios como Toribío como Caloto como Jambaló hemos llegado casi a tener en algunas ocasiones y en algunos corregimientos como El Palo casi dos militares por habitante y ahí matan la gente a cinco minutos de los batallones y a cinco minutos de los retenes militares y los militares nunca se dan cuenta entonces a nuestro juicio sigue existiendo digamos ese fenómeno paramilitar nosotros nosotros invitamos a que desde la academia desde estas cátedras y ojalá si nos invitan pudiéramos venir como a discutir sobre esto del paramilitarismo de primera segunda tercera cuarta generación se haga ese debate y no traguemos entero cuando nos dicen que el paramilitarismo ya no existe entre otras cosas porque tiene unos vínculos estrechos con la ciudad ¿dónde creen ustedes que lava el dinero el paramilitarismo? no lo lava en Caloto lo lava en Bogotá ¿sí? ¿o quién creen ustedes que controla los sanandrecitos en Colombia en Bogotá ¿o quién creen ustedes que están detrás de ustedes o detrás de ustedes ¿no? ¿quién? ¿quién creen ustedes que están detrás no, no, no cierren las puertas por favor ¿o quién creen ustedes que está por ejemplo detrás de lo que se ha llamado comillas, comillas microtráfico en la ciudad ¿cierto? es decir ahí hay unas relaciones muy perversas y aquí hay otra hipótesis que nosotros decimos si bien hay actores locales sí hay una articulación nacional y nosotros en ese estudio que lo pueden descargar o en la página de Arcoiris o en la página de Marcha o en la página de Corpaz que aprovecho de hacer propaganda política no pagada estamos recibiendo pasantes para la segunda etapa de la investigación que vamos a desarrollar en terreno entonces están invitados para que quienes les interese este tema lo puedan hacer afirmamos y mostramos unos picos de cómo hay acciones coordinadas a nivel nacional entonces por ejemplo noviembre del año pasado asesinaron dos líderes el mismo día en San Vicente del Caguán y en Nariño el mismo día con dos horas de diferencia qué actor local es capaz de asesinar con horas de diferencia en dos departamentos totalmente aislados a integrantes o a personas con rasgos similares eso que demuestra que hay un nivel de articulación nacional que hay un presupuesto detrás de eso que hay una capacidad operativa para hacer eso eso no es como que como que yo mato a alguien y digamos y ya no eso necesito plata necesito cosas digamos para hacerlo lastimosamente en Colombia es muy barato matar la gente eso hay que tanto económicamente como judicialmente porque no hay condena y socialmente porque no hay sanción social que es lo peor de todo y esta sí es la última idea las propuestas nosotros le presentamos al gobierno nacional a las organizaciones sociales y les presentamos a ustedes una cápita de propuestas en las que creemos que inclusive esta cátedra podría trabajar con nosotros la primera propuesta casi que en relación al tema del patrón nosotros creemos que hay que hacer acciones de legitimación política de liderazgo social en Colombia respondiendo a ese primer elemento de la sistematicidad entonces le propusimos al ministerio del interior que así como ha pagado campañas para N.000 cosas bote la basura en tal lado que eso es importante que haga lo mismo para exaltar la labor de los líderes sociales en Colombia que la gente entienda qué es lo que hay detrás de un líder social que lo humanice que le dé rostro y yo creo que las universidades debieran hacer eso en una relación más estrecha con el movimiento social entonces esas cosas muchos de los que trabajamos con el movimiento social pues seguimos estando en la academia venimos de las universidades no vemos que haya como una no tiene que haber una ruptura en ese sentido pero le planteamos un programa de legitimación política con unos mensajes fuerza en televisión en radio en internet en vallas en escenarios digamos en cátedras en las universidades en cosas institucionales que se pueden hacer que se promueva el liderazgo social en los colegios por ejemplo en esas cátedras a veces muy aburridas de participación y constitución que dan en los colegios no sé si todavía las dan pero creo que es por ley que tienen digamos eso que es tan importante pues que se utilice realmente digamos para algo y creo no puedo detallarla más por efectos de tiempo pero creo que podríamos eventualmente trabajar en las universidades también esa perspectiva lo segundo es la implementación inmediata del punto 3-4 de La Habana que es ese punto es el punto que en el acuerdo se llama garantías de seguridad y es que el acuerdo de La Habana crea unas instituciones para perseguir el paramilitarismo entonces se crea una fiscalía especializada independiente del fiscal general que se supone de tener recursos debe tener una metodología especial de investigación y sus funcionarios no deben tener tacha alguna en la hoja de vida ni provenir de la fiscalía ni de fiscalías locales porque haya habido relaciones entre fiscalía y asesinato hay que decirlo lastimosamente en segundo lugar se plantea la creación de un cuerpo élite de policía porque nosotros creemos que el paramilitarismo más que con militares más que con bombardeos ustedes no van a encontrar los grandes campamentos paramilitares salvo en algunas regiones en el Chocó en la región del Atrato o en el San Juan quizás en Mapiripán pero en el resto del país el paramilitarismo ya no funciona con grandes campamentos entonces eso que los están bombardeando es propaganda con que se combate militarmente o digamos armadamente o coercitivamente el paramilitarismo con inteligencia y con acción de la policía ese cuerpo élite que plantea La Habana lo plantea también que no dependan de las policías locales funcionarios que no estén con tachas en la hoja de vida y que dependan directamente de esta fiscalía ahí se plantea la creación de esta comisión de garantías con la que creamos que es la que debe formular de aquí en adelante la política pública en torno a la seguridad ahí le hicimos unas recomendaciones de política pública y cuando decimos política pública es que se discuta también públicamente y digamos un hecho que es muy importante y es la promoción de un pacto político que separe las armas de la política mucho se ha dicho de que la izquierda relaciona mucho las armas y la política y que las FARC combina todas las formas de lucha pero yo pregunto yo creo realmente y lo sostengo digamos y así hay además condenas partidos como Cambio Radical que es el que más condenas tienen por parapolítica partido del próximo candidato a la presidencia Vargas Lleras está dispuesto a firmar un pacto político que separe realmente armas de política que no saque la competencia de la gente matándola como hizo Kiko Gómez en la Guajira porque así es muy fácil ganar elecciones si cualquiera que se presenta lo mato pues bastante fácil así gana las elecciones el cambio radical en la Guajira esa es la verdad y si no pues vean las condenas que tienen en este momento o sea no me estoy inventando nada entonces la promoción de ese pacto político desde la ciudadanía desde las comunidades desde los partidos políticos y desde los poderes de facto planteamos nosotros que debe haber un sistema desde el estado pero alimentado desde las universidades y aquí veo otra conexión con las universidades que permita hacer un monitoreo de cuáles son las entidades territoriales es decir municipios y departamentos y las unidades militares donde más se violan los derechos humanos si ustedes entran hoy a la página del DNP del departamento nacional de planeación ustedes pueden ver cómo va la ejecución de un plan de desarrollo de Tuquerres en Nariño ustedes pueden ver cómo va la ejecución del plan de desarrollo de Bogotá esto se llama digamos ejercicio de buen gobierno de gobierno en línea a nivel mundial ¿por qué no se puede crear una herramienta que nos diga cuáles son los municipios donde más se violan los derechos humanos para que la ciudadanía haga control social haga control político y le diga a ese alcalde ¿qué está haciendo usted como jefe de policía? ¿qué está haciendo usted para avanzar? y ahí la academia digamos y las instituciones y los centros de investigación pueden jugar un papel muy importante termino por donde empecé lo más importante es la sanción social lo más importante es que no se normalice el asesinato no es ver al otro allá si ese muchacho allá como raro de gafas o diana o los indígenas por allá no eso es contra todo el mundo en últimas porque así como en los territorios matan a la gente por pensar distinto la matan también porque es gay o porque lleva rastro porque en últimas lo que se controla es la diferencia se controla es al distinto al disidente eso es un dispositivo de control social ustedes bien lo han estudiado con Foucault en general y demás se disciplina ¿cierto? entonces creo que es una labor ética académica y también política de un estudiante y sobre todo un estudiante de universidad pública pues generar un rechazo ante estos hechos y yo estoy seguro que si logramos avanzar en eso si hay una sanción social fuerte desde los jóvenes que estamos especialmente aquí pues vamos a poder dar la vuelta a la página de la guerra mucho más cuando se han firmado unos acuerdos en La Habana y cuando se está dialogando con el ELN muchísimas gracias muchas gracias a Adi Flores realmente le cuesta a uno estarlos presionando para que terminen cuando queremos escuchar detalladamente eso significa que tenemos que multiplicar estos espacios dos elementos quiero antes de que siga Jimmy presentarles un elemento importante me parece clave a lo que hacía referencia en torno al problema de la destrucción del pasado en torno al problema de la memoria eso que Eric Holtbaum habla como una condición de una de un tiempo de un periodo histórico que se cierra hacia el final de los años 80 y que estamos en una condición de historia que no sabemos para donde va y que nuevas generaciones como ustedes viven con el pasado destruido para que este ejercicio pedagógico quiere aportar a ese asunto y segundo pues mencionar que queremos que estas propuestas que nos hacen estas valoraciones en los cursos las tengan en cuenta para poder también sacar un derrotero de acción en lo académico en la movilización recuerden que aquí hemos vivido circunstancias de compañeras y compañeros profesores y estudiantes amenazados recuerden que aquí hay estigmatizaciones cuando vienen los compañeros de Asoinca se nos acusa de que se metió al ELN a la universidad pedagógica en fin eso es esto que nos está diciendo David no es ajeno a nuestra realidad pero recuerden también que conmigo la movilización fue fundamental para el resultado del proceso que tenían 13 compañeros estudiantes varios de ellos de esta universidad hace un tiempo con ese con esta como introducción saludamos a Jimmy Moreno vocero de Congreso de los Pueblos también quiero decirles que está con nosotros la profesora Claudia Tobar luego vamos a darles un tiempo que ella tiene una visión bastante cercana de lo que ocurrió en el sur de Bolívar para que pueda también comentarnos bien puedas gracias como le decía el profesor mi nombre es Jimmy Alexander Moreno hago parte del movimiento social y político Congreso de los Pueblos y desde allí pues expresarles a todos y todas un saludo fraterno un saludo de dignidad de lucha y de resistencia ante estas realidades que hoy tenemos en el país que estamos viviendo y que muy seguramente de estos escenarios las vamos a potenciar para salir pues en esos procesos de lucha y resistencia que históricamente nuestros pueblos han venido desarrollando y trabajando para la defensa de nuestros territorios en ese saludo también pues expresar una alegría por estos escenarios que permiten hacer intercambios entre la academia el movimiento estudiantil y los movimientos sociales y populares en perspectiva de mirar cómo nos articulamos y cómo podemos establecer algunas tareas conjuntas unos propósitos comunes que nos permitan seguir avanzando en la construcción de un país para la vida digna y ahí pues saludar un poco el ejercicio de lo que ha simbolizado para el movimiento estudiantil y para el movimiento social colombiano el papel que juega la universidad y que juegan espacios como la universidad pedagógica nacional que es un símbolo de lucha de resistencia de trabajo por la defensa de la educación pública y que se ha venido pues articulando al conjunto del movimiento social y eso es necesario rescatarlo porque es parte del ejercicio de unidad que tenemos que seguir construyendo más allá de lo que nos diferencia más allá de las discusiones que tengamos creo que hoy en día el país nos está llamando a que pongamos pues esas diferencias y realmente sigamos en ese propósito de construcción de unidad para poder construir pues esos escenarios de país que queremos y que obviamente pues tienen que dignificar un poco el tema de los derechos humanos antes de iniciar yo quisiera hacerle una propuesta de que nos coloquemos de pie y en memoria de todos esos compañeros y compañeras que han caído históricamente en estas luchas por el país y también un poco pues enviando un saludo de esperanza de resistencia a los compañeros que en este momento pues están en la audiencia en Cartagena pues que nos coloquemos de pie en un minuto de aplausos pues tratemos de dar como ese homenaje político que nos coloquemos Yo aprovecho para pedir excusas Yo me tengo que retirar Me han dicho que inicialmente era hasta las 4 Pero no hago eso de intervenir y salir Sobre todo a Jimmy y a ustedes les ofrezco muchas excusas Gracias Se ha ido la mística Muchas gracias Bueno Desde el Congreso de los Pueblos Quisiéramos compartir este mensaje A este espacio Y hacia los compañeros y compañeras del sur de Bolívar Por el derecho a la protesta y a la movilización Libertad inmediata a los líderes y lideresas Detenidos en el sur de Bolívar Es importante No olvidar Y siempre tener en nuestras memorias Lo que ha significado Cada uno de los compañeros y compañeras Que han sido asesinados En el marco de este conflicto social Y armado que vive nuestro país Es difícil a veces intervenir de último Porque muchas de las cosas Que no trae ya construidas Las han abordado Los compañeros y la compañera En ese sentido Pues voy a resaltar Algunas cosas que me parecen importantes Tenerlas En perspectiva de lo que viene Tanto para El movimiento social y popular Como también La misma disputa Que hoy se está dando en el país Frente a lo que es Esta discusión de la paz Y realmente Toda la percepción que tenemos De lo que son las apuestas De los cambios y transformaciones Primero que todo Pues resaltar Que evidentemente Esta situación De derechos humanos Tiene unos antecedentes Históricos ¿Cierto? Hemos visto que Este es un estado Que a través de su historia De sus gobiernos Ha mantenido unas prácticas De violencia Hacia el pueblo colombiano ¿Sí? No solo hacia el movimiento social Y popular Sino en general Hacia la sociedad Y que eso Prácticamente Lo ha enfocado A generar miedo ¿Cierto? A destruir nuestros tejidos Organizativos Y evidentemente A no permitir Que el pueblo Siga soñando Con una esperancia De cambios Y eso es muy importante Resaltarlo Porque en últimas Asistimos es Que en el fondo Hay una discusión Que se planteaba Acá en la mesa Frente al tema Del modelo económico ¿Cierto? Un modelo económico Que destruye Nuestros territorios Un modelo económico Que es una concepción De muerte ¿Sí? Tanto a nivel A nivel humano Físico Como también A nivel de lo que Representa hoy La naturaleza ¿Sí? Como un bien común Que es necesario También protegerlo Un modelo económico Que deprea Nuestros territorios Que despoja Que desplaza Nuestras comunidades Un modelo económico Que se sustenta En la criminalización En la violencia política Un modelo económico Que evidentemente Está basado también En un sistema mafioso En un sistema criminal Que se soporta En temas como El narcotráfico En temas como El paramilitarismo Y que permanentemente Está reproduciendo Violencia Hacia nuestro país ¿Cierto? Es necesario Reconocerlo Y que evidentemente Pues este gobierno De santos No es la excepción ¿Cierto? También se fundamenta En eso Y que en algún momento David nos hacía un recuento De los Lleras Pues hagamos un recuento También de los santos Quienes han sido Y que hacen parte De esta oligarquía Que ha desangrado Nuestro pueblo Y que se ha apropiado Y que se ha apropiado También de nuestras riquezas Entonces en ese sentido Pues evidentemente Uno ve que históricamente Hemos asistido A un genocidio político Por parte De quienes nos han gobernado ¿Cierto? Representando unos intereses De los privados De los gremios económicos De los ganaderos ¿Sí? Y de toda esa gente Que alrededor De esta historia colombiana Pues ha mantenido el poder Y del cual pues Seguimos en una disputa Para tratar de Desde el movimiento social y popular Pues construir un país Para la vida digna Y en ese sentido Pues creo que hay un elemento Clave para resaltarlo Y es el terrorismo de Estado ¿Cierto? Eso sigue vigente Sigue viviéndose En los territorios ¿Cierto? Y muchas de las cosas Que enmarcaba La compañera y el compañero Pues van ubicados en eso ¿Sí? Sigue siendo una práctica Constante Una sistematicidad Por parte de los funcionarios Del Estado Y el mismo gobierno De estigmatizar De criminalizar De generar violencia política De generar violencia En cada uno de los territorios Y de seguir promoviendo Esas estructuras criminales Que evidentemente Se ven tanto en el campo Como en la ciudad Que controlan hoy El territorio Y que controlan El poder Tanto económico Político Militar Religioso Y demás Y desde ese sentido Pues lo decía Un poco De que Si ese modelo económico No cambia ¿Sí? Pues nosotros Vamos a seguir movilizados Vamos a seguir En los territorios Resistiendo Confrontándolos ¿Sí? Y eso va a generar Esos conflictos Que hoy estamos en disputa Con el Estado colombiano Y del cual Lo que resaltaba Un poco La doctrina militar Damasco Sigue viendo Como una amenaza Al Estado colombiano ¿Sí? Una amenaza Al orden Al status quo Y una amenaza Contra Las instituciones Del Estado Y que en ese sentido Pues la doctrina militar Se basa un poco En seguir haciendo Pues esos escenarios De persecución política Igualmente Decir Que Nosotros Yo hago también parte Del ejercicio De unidad De la cumbre agraria Campesina En Iquipopular Ahí hay unos escenarios De diálogo De interlocución Con el gobierno nacional Que se han venido dando En el marco De las distintas Movilizaciones Que se han venido Haciendo en el país La cumbre agraria Recoge procesos Históricos Pueblos Que han Combatido Que han Generado Procesos de resistencia Contra el modelo Y que es hoy Para Colombia Uno de los principales Escenarios de unidad Allí participa El movimiento campesino El movimiento indígena El movimiento afro Pero también han venido Llegando sectores sociales Y populares Que tenemos ese sueño Y colocamos unas apuestas En común Para lograr Ahí Digamos En esa disputa Que tenemos Con el Estado Colombiano Seguir avanzando En esa construcción De nuestros territorios Y en esa percepción De vida Que nosotros Y nosotras tenemos Y ahí es muy importante Ubicarlo Porque es que En la historia Son esos pueblos Los que han estado Los que han estado En la defensa Del territorio El movimiento indígena Que siempre ha estado En la lucha Por la defensa De la liberación De la madre tierra Como ellos lo llaman En la autonomía Mima de los pueblos De los pueblos De los pueblos De los pueblos Pero también Humanos En estos últimos Siete años A veces nos Intentamos aproximar En cifras Tenemos unas discusiones Fuertes con Organismos como La Defensoría Como Naciones Unidas Pero así para Resumirles de una manera Concreta En ese informe Nosotros Alcanzamos A sistematizar En esos siete años Del periodo Desde el año 2010 Al 2016 1989 amenazas Contra organizaciones Que hacen parte De la cumbre agraria 434 asesinatos Es una cifra Bastante alarmante Que nos preocupa mucho Porque evidentemente Detrás de eso No solo Hay procesos Organizativos Sino hay seres humanos Todo un contexto Familiar Un contexto Organizativo Que nos debe Oler a todos Y todas Cierto Porque creo que No podemos ser Indolentes Almente lo que está Pasando Y cada muerto Que pase en el país Necesariamente Tenemos que reaccionar Y tenemos que Seguir exigiendo El tema de la vida Como un derecho Fundamental De nuestros pueblos Igualmente Hay Cerca de unos 252 Atentados 317 Detenciones Arbitrarias 17 Desapariciones Aún continúa Esa práctica Así el estado Colombiano La intenta Negar Y las que Un poco se resaltaba Sobre ese tema Los robos De información Cierto Ahí hemos Detectado 35 casos De robos De información Que eso Se usa Después Para judicializar Para amenazar O inclusive Asesinar Compañeros Y compañeras Pero más de eso Con los informes Que nos llegan De los territorios Hemos detectado La presencia De paramilitares Que no se han Desmovilizado Cierto Que han mantenido Sus estructuras Armadas En el territorio Que aún Conectan Con las fuerzas Militares Con los gremios Económicos Que aún Representan Esos intereses Con los cuales Fueron Constituidos Y con los cuales Han generado Esos fenómenos De guerra En nuestros Territorios Para poderse Apoderar Del territorio Que en últimas Pues el centro De la discusión Del poder De la lucha Que se vive En este país Es por el control Del territorio Con todos los intereses Que se juegan Alrededor de él Y en esa caracterización Hemos visto Más o menos La presencia De 13 grupos De distintos Paramilitares Cierto Llames en águilas negras Autodefensas Etcétera Etcétera Pero que están ahí Presentes en el territorio Que hacen ese control Que se decía anteriormente Y que de cierta manera Se ha venido denunciando Inclusive En el marco De los ejercicios Que tenemos Con el gobierno Desde la subcomisión De derechos humanos En cumbre Le hemos entregado Coordinadas Al gobierno nacional Le hemos entregado Nombres De quienes están Comandando Esos paramilitares Le hemos dicho En qué lugar están Cómo se mueven Y nunca Ha habido una actuación Por parte de la fuerza pública Y que eso Pues evidentemente Nos deja un interrogante grande Sobre realmente Cuál es la postura De este estado colombiano De este gobierno Frente a combatir Realmente estos grupos Que están amenazando Nuestras comunidades Igualmente Decir Digamos Que Una de las prácticas Que hace este gobierno Es el tema De la estigmatización ¿Cierto? Nosotros el año pasado Promovimos una minga Alrededor del tema Del cumplimiento De los acuerdos En el marco De la cumbre agraria ¿Sí? Pero esa minga Desde antes De empezar Ya empezó A generar Unos procesos De estigmatización Recordando Algunos medios De comunicación Que son muy Fáciles Para creer Ahí estigmatizar A los movimientos Que se están Organizando Alrededor de estos Procesos nacionales Igualmente Recuerdo Declaraciones Del ministro De defensa Que decía Que esa minga Era convocada Por los grupos Insurgentes Que tenían relaciones Con la insurgencia ¿Sí? Y eso dio pie Para que El tratamiento Que le da la protesta Social Sea un tratamiento Militar ¿Cierto? Vemos como Actúa el ESMAD Como actúa El ejército Como actúa La policía ¿Sí? Que es verdaderamente Desde un ejercicio De guerra Y que eso Pues cada día Es más preocupante Pero igualmente Eso El gobernador Del norte De Santander También hizo Ese tipo De relaciones Y evidentemente Pues eso va Configurando unos escenarios Que no solo Se dan en el marco De la movilización Sino después Frente a lo que Serían ya Actuaciones judiciales Por parte De la institucionalidad Y en esa minga Con esa actuación Que hace El Estado colombiano Tuvimos Tres homicidios ¿Cierto? Por parte De los abusos De la fuerza pública ¿Sí? Que se dieron Pues en la zona Del Cauca ¿Sí? Donde fue un poco Más fuerte El tema De la movilización Tuvimos 181 heridos ¿Cierto? Heridos Pues un poco Por el actuar Mismo de la fuerza pública 151 detenidos Detenidos Que pues en la discusión Que tuvimos ahí En ese ejercicio De negociación En Santander de Quilichao Los logramos soltar A todos y todas Que les dieran la libertad Pero que obviamente Pasó algo muy característico Digamos como lo que sucedió En Berlín Que fue Una detención masiva ¿Cierto? Donde detuvieron A más de 100 campesinos Que venían de zonas calientes Los desnudaron En pleno páramo Les echaban agua fría De ese producto Del páramo Los hacían botar al suelo O sea También era un tratamiento Inhumano ¿Sí? Que un poco Pues marca la cevicia Lo que es Hoy la actuación De la policía Y el ejército En estos escenarios De movilización Igualmente En el marco de la minga Pues Una oleada De amenazas ¿Cierto? Amenazas diversas Que eso es como El pan de cada día ¿Cierto? Ustedes miran las redes Todos los días Están saliendo amenazas Todos los días En los territorios Se está viendo Como las comunidades Llaman un poco Al ejercicio De la solidaridad Y al acompañamiento De los procesos Por este tipo De amenazas Y eso Digamos Ya se marcaban Como algunos territorios ¿Sí? Donde pues Si uno mirara La configuración De los mapas De guerra De los intereses Económicos Pues prácticamente Coinciden ¿Cierto? Zonas como el Cauca Como el Magdalena Medio El sur de Bolívar Norte de Santander Antioquia Córdoba Sucre Es decir Territorios que Permanentemente Han estado en disputa Y que hoy la guerra Pues no ha disminuido Sino por el contrario Se ha venido Pues en unos periodos De aumento Con el Digamos con el agravante Pues que hoy El estado colombiano Le declara la guerra Al movimiento social Y popular ¿Cierto? Y que eso Un poco es Las justificaciones Que se tiene Frente al caso De sur de Bolívar Con esa detención Masiva Que ahorita Pues los compañeros La compañera Nos profundizará Sobre qué es La percepción Que se tiene Sobre eso Parece Digamos importante Decir que Hay una discusión En Colombia Frente a este tema De la paz ¿Cierto? Y que en el marco De ese escenario Que estamos viviendo Pues hay unas visiones Que tenemos Algunos creemos De que Pues evidentemente Hablar de derechos humanos Es hablar del derecho A la vida El derecho A la permanencia Del territorio El derecho A la autonomía De los pueblos El derecho A que nos dejen Participar A que nos dejen Pensar A que nos dejen Construir esos territorios De acuerdo a nuestras visiones O como visiones De los pueblos Y que en ese sentido Pues ese ejercicio Que se tiene que dar En el país Un poco nos marca De que hoy Hay unas discusiones Frente al tema De protección Y garantías Si no hay garantías Para el ejercicio De la democracia Para el ejercicio De la participación Pues va a ser muy difícil Que el pueblo Pues se volque un poco A tratar de construir Esos tejidos organizativos O sea Si salimos de este salón Y nos van a amenazar A todos y todas Porque estamos aquí En un ejercicio De diálogo Un ejercicio académico Pues obviamente Eso genera muchas tensiones Entonces en ese sentido Pues evidentemente Hoy hay un tema Que es Históricamente También lo ha sido Y es el tema De la doctrina militar ¿Cierto? Ya un poco se marcaba Sobre la doctrina damasco Y que hoy La doctrina damasco Sigue viendo Al movimiento social Y popular Como un enemigo De esa institucionalidad De ese status quo O de ese modelo Y desde esa perspectiva Pues se ha venido hablando Desde el movimiento De derechos humanos Desde los movimientos sociales Que es necesario Hacer una discusión Sobre ese tema De garantías De no repetición ¿Cierto? Y eso tiene que ver Efectivamente Con la discusión De la doctrina militar El año pasado Me invitaron por ahí A un evento De las personerías A fin de año Más o menos Y en ese evento Participó El encargado De derechos humanos De las fuerzas militares Entonces Estábamos hablando Inclusive De este mismo tema De derechos humanos Cuando termine Pues puse Un poco en contexto Nuestra perspectiva Que tenemos de cumbre De la construcción De mecanismos De protección propios Y esos mecanismos Pues efectivamente Es la consolidación De la guardia campesina De la guardia indígena De la guardia cimarrona E inclusive De la guardia popular ¿Cierto? Que tenemos que llevar A las ciudades También para Proteger nuestros acumulados Nuestros procesos sociales Y nuestros territorios Entonces cuando el ejército El señor ese coronel Pide la palabra Lo que termina diciendo Es que Para el estado colombiano Es muy peligroso Dejar que se construyan Guardias campesinas Porque eso es la simulación De milicias ¿Cierto? Y que eso Habría que cerrarlo Como fuera ¿Cierto? O sea eso marca La visión que ellos tienen Sobre como nos ven Como movimiento social Y como es su doctrina militar ¿Cierto? Pues una doctrina militar Que no se queda solo En las fuerzas militares Sino que efectivamente El mismo gobierno como tal La viene reproduciendo Por eso no es raro Que la fiscal de Cartagena Pues termine diciendo Que es un peligro Para la sociedad Y para el estado colombiano Que un dirigente social Una compañera Un compañero Promueva movimiento de masas Eso es un peligro Hoy para la sociedad Pero además de eso También es un peligro Que haga parte De organizaciones Como la cumbre agraria O sea eso nos muestra Para donde es que va Este escenario En un momento de paz Por eso es muy importante Pues que nosotros Que tenemos una visión De paz con cambio Y transformaciones Sigamos en esa disputa Para realmente poder caracterizar Y no caer a veces Como en la trampa De que no podemos decir nada Que nos podemos mover O movilizar Porque efectivamente Estamos afectando la paz Cuando por el contrario Tenemos que salir Más a escenarios De movilización Y confrontación Al modelo Por otro lado Por otro lado También hay una discusión Dura Con el gobierno Inclusive Que días Estuvimos hablando Con el viceministro Rivera Y ahí de una manera Pues jocosa Le decíamos En la pasada reunión Que estuvimos compartiendo Con usted Nos invitaba A que participáramos Como congreso De los pueblos A los foros De participación Y vamos a los foros De participación Y ustedes nos detienen Entonces ahí Cómo es la cosa Cuál es la participación Y cuáles son las garantías Que el gobierno colombiano Le está expresando Al movimiento social Y popular Y lo hacíamos en referencia Con el caso De la compañera Arisolina En Barranca Que efectivamente Está en un foro De participación Y allí llega la SIGEN Con una orden de captura Por el caso este También de los detenidos Del sur de Bolívar O sea Ni siquiera En esos escenarios En los que estamos discutiendo Esos mecanismos De implementación Pues hoy hay un respeto Y eso nos muestra Pues también la actitud Del gobierno colombiano Hacia el movimiento Social y popular Y en ese sentido Pues hemos insistido En dos temas Que nos parecen importantes En seguir dando Una discusión nacional Frente al tema De que el Estado colombiano Reconozca el paramilitarismo Y hemos dicho Pues aquí hay que abrir Un debate nacional ¿Cierto? Un debate donde Confrontemos esas miradas Y donde efectivamente El pueblo pueda participar Con garantías Y lo vemos en el Congreso De la República O en los escenarios Que sea Para contradecir Esa apuesta Del gobierno colombiano Que nos quiere ahí Un poco Disfrazar ese tema Con las supuestas Pandas criminales Y por otro lado Y por otro lado El tema de la sistematicidad De los asesinatos Sistematicidad Donde la mayor parte Es responsabilidad Del Estado colombiano Que tiene que brindar Garantías No solo para el movimiento Social y popular Sino en general Para el pueblo colombiano Yo creo que No podemos ser indolentes Entre los feminicidios ¿Sí? Vemos como han venido aumentando Y como eso coloca en riesgo El papel de la mujer En la constitución de paz Eso también hay que revisarlo Hay que mirarlo Cómo al joven Se le están quitando oportunidades Se está marcatizando Cómo las diversidades técnicas Hoy están siendo marcatizadas En una sociedad Que cada día Es más derechizada ¿Cierto? Hay una tendencia Hacia eso Y que eso evidentemente Pues dificulta aún más El trabajo De empezar a mirar Cómo efectivamente Podemos darle Una caracterización Al tema de los derechos humanos Y para Algunas propuestas Que hemos venido recogiendo De los distintos Debates Un poco reconociendo Que de fondo Hay una discusión En que hoy El Estado colombiano En el marco De las negociaciones Que tiene con la insurgencia Que tiene con el movimiento social Como estos ejercicios De diálogo Que tiene con la cumbre Con los sindicatos Con los camineros Y demás Que valga decir Como un denominador Del Estado colombiano Es que no cumple Ningún acuerdo Y que por eso Seguimos en procesos De movilización ¿Cierto? Así que Térenlo muy bien calado Porque efectivamente Es la fuerza A la movilización social De la organización La que efectivamente Nos puede permitir Como avanzar En esos cambios Y en esa apuesta De pliegos Que le hemos presentado Al gobierno Y al país Y en ese sentido Pues decir Que hoy Tenemos que seguir En esa discusión En esa discusión Del debate De paz ¿Cuál es la paz Que el movimiento Estudiantil Quiere ¿Cuál es la paz Que la academia Le quiere presentar Al país ¿Cierto? Pero además De la discusión Que nos dejen Participar Como unos sujetos Sociales Unos sujetos Políticos Que efectivamente La participación También tenga garantías Porque hoy Las decisiones Las toma Es la misma Institucionalidad El mismo gobierno Los mismos Que han venido Gobernando este país Y en ese sentido Pues es clave Porque si no Es una participación Simplemente Para un saludo A la bandera Y no para realmente Permitirnos la oportunidad De decirnos ¿Cuál es el país Que queremos? ¿Cuál es el territorio Que queremos? Otro tema Lo decía El debate Del paramilitarismo El debate De la sistematicidad Creo que hay que insistir En todos los escenarios Que tengamos Y presionar Al Estado colombiano Para que se abra Ese debate nacional Y que efectivamente Pues confrontemos Esas miradas El otro tema Que es muy de acuerdo Con lo que Presentaba David Es como empezamos A generar Sensibilización Frente al tema De los derechos humanos Resaltando lo humano Resaltando El papel organizativo No dejándonos Dejar Meter en el tema Del miedo De la destrucción De los tejidos organizativos Sino por el contrario Con un mensaje Muy esperanzador Con un mensaje Que si es posible Que nos pensemos Y que seamos capaces De construir ese país Que todas y todas queremos Igualmente Desde varias organizaciones Nos hemos venido Encontrando Un poco En el diseño De una campaña Nacional E internacional Que nos permita Visibilizar esta situación ¿Cierto? Porque a nivel internacional Hay una mirada De que Santos Con el premio Nobel de Paz Pues aquí No está pasando nada En el país ¿Cierto? Y que efectivamente Ha venido avanzando En el postconflicto En el postacuerdo Y que hay muchas garantías Que hay participación Cuando sabemos Y vivimos Que realmente Eso es una mentira Que es una falacia Y eso nos llama A que hagamos Una estrategia internacional Que efectivamente Muestre La realidad Que hoy está viviendo El pueblo colombiano Y frente a eso Pues mirar Como también Los gobiernos La comunidad internacional Hace algunos acompañamientos A los procesos Pero también Hace algunos Acompañamientos A los territorios Porque cuando hablamos De protección Si bien el gobierno Lo mira Es más desde el enfoque Individual Lo que nosotros Venimos hablando Es que es necesario Ver la protección Colectiva ¿Cierto? En el territorio ¿Sí? No queremos esquemas No queremos botón De pánico No queremos chaleco Sino que creemos Es que nos permitan Vivir en el territorio Y que nos permitan Generar esas opciones De vida Que tenemos Desde nuestros procesos Organizativos Por otro lado Es claro Que el único escenario Que nos va a permitir En esa continuidad Es la movilización ¿Cierto? Aquí tenemos que seguir Movilizándonos Por la defensa De la educación ¿Sí? Que va en tendencia A la privatización A la disminución De recursos Y que ustedes Pues muy bien conocen Y que eso efectivamente Nos debe permitir Juntarnos No solo el movimiento No puede ser una lucha El movimiento estudiantil Sino una lucha En conjunto El movimiento social Y popular Así como la cumbre Sigue planteando Escenarios de movilización ¿Cierto? Un poco de la situación De derechos humanos Que están viviendo Pues efectivamente Nos permitimos Hacer una visita permanente Que algunos llaman Toma Al ministerio del interior Con la sorpresa De que en ese escenario Recibimos un silencio Total por parte Del gobierno nacional Cuando esa acción Se hacía en torno A una respuesta Del estado colombiano Frente a los asesinatos Y no dijo absolutamente nada Y es una preocupación Porque entonces Hacia donde es que va La política De este gobierno ¿Cierto? Y hacia donde efectivamente Pues nos va a dar garantías Para ese ejercicio De negociar Sin tener que estar Cada rato Pues enterrando Compañeros y compañeras O negociando Con sangre De esos procesos Y que eso efectivamente Nos debe doler Y conmover Por otro lado Hay un debate interesante Y es que si bien Hay que seguir insistiendo En la participación Del ejercicio institucional ¿Sí? Este tema No lo arreglan Más comisiones Estamos cansados De que nos inviten A comisiones De garantías Comisiones de seguridad Tenemos un chat Que nos articulamos Con las instituciones Del Estado Del movimiento social Pero la situación Cada día sigue agravándose ¿Cierto? Entonces eso no es Una solución real Para la situación De derechos humanos Entonces en ese marco Tenemos que seguir insistiendo En dos cosas En fortalecer Nuestros mecanismos De protección ¿Sí? Como ejercicio De guardias Que son ejemplos Muy interesantes Pero también Consolidar los ejercicios De gobiernos propios De nuestros pueblos ¿Cierto? Para tener el control De nuestro territorio Para defender Esos procesos organizativos Entonces ¿Cómo seguimos Fortaleciendo ese ejercicio? Hay que mirar experiencias Como los compañeros afros Con los compañeros indígenas Y algunos ejercicios Territoriales Que vienen haciendo Desde el movimiento campesino Para eso replicarlo En todo el territorio nacional Y que sean nuestras comunidades Las que nos garanticen Esa permanencia Y esa lucha Que tenemos que seguir dando A nivel nacional y regional Y por otro lado Creo que hay una disputa importante Y es el tema de las ideas ¿Cierto? Hay una disputa ideológica ¿Sí? 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 ¿Sí?